Jajaja Ahí tiene No la había Te las pegué caí todas No marica pero estaba desarmado Uno, dos ¿Cuántas me pegaste? Cuéntelas Cuéntelas No huevón, yo también Mira, mira tu cara Te las pegué caí todas en la cara Hágale Hágale mío, si quieres una vez Con las uñas ¿Vamos otra vez? ¿Vamos a hacer un jueguito acá o qué? Pero espere que yo otra vez con naranjo Ponga una yaya ¿Ponga naranjo puede? No huevón, yo no la había Pero yo tampoco, marica ¿Usted otra vez? No huevón No huevón Gracias.